Es tan pesado hablar de esto Tantas veces he querido tomarme descanso No me lo he tomado hasta hoy nunca Puedo seguir Yo preguntaría si ustedes querían tomar descanso Salí de mi casa Buscándote Recorrí ríos y mares Mi infancia la pasé en el campo Vivíamos en las orillas de la ciudad de San Rafael en Mendoza En una finca donde se cultivaba más que nada fruta Así fue mi infancia Recogíamos los pájaros de los nidos Los pajaritos se caían a veces muy jóvenes Se echaban a volar Como tantas veces ocurre con los jóvenes Y caían al piso Los recogíamos, los criábamos sueltos en la casa Y un día se iban Así fue la vida nuestra Respetar la naturaleza Los pájaros No pretender enjaularlo jamás Cuando mi hijo tenía unos 12 años o 13 Me di cuenta que estaba yo muy encima de él Y pensé, tengo que salir de la casa a algún lado Gané el concurso en el liceo Y ahí estuve hasta el 76 A mí no me gustaba la docencia Pero me entusiasmé Dedicada con toda mi alma Como acostumbro a hacer las cosas En realidad mi vocación era pintar Pero siempre me fui haciendo de retacito De tiempo Toda la vida dije hacer paisajes En 1975 Empecé a tejer batitas, batitas Y escarpines Que me encantó toda la vida de chica Tejer escarpines Y a conversar con Diana Y bueno, a esperarla, esperarla Llenas de esperanzas Yo también con preocupación Les dije que me preocupaba su militancia Yo sabía de la militancia de ellos Pero no hasta qué punto estaban comprometidos Políticamente Y nos hacen pasar Y estaba mi hijo sentado En un rincón Pálido como un cadáver Y vi que estaba en el límite de ti De la angustia O de no sé qué Y le dije ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No tenés cara de felicidad Y dice Es que es tanta responsabilidad Tener un hijo Yo la cuidaba Los miércoles Y sábados Y la esperaba Para bañarla Darle la mamadera Y nos entendíamos Muy bien las dos Un día me llevaba Mi hijo en su camioneta Al liceo Que yo daba clase ahí Me estaba contando Que iba no sé dónde Y yo me di cuenta Que eso era peligroso Y le dije Pero estás jugándote la vida Yo no te di la vida Le digo Para que la jugaras De esta manera Y muy serio Me miró Y me dijo ¿Me diste la vida? ¿O me la prestaste? Si me la diste Es mía Y tenía razón La vida era de él Y él era dueño de ella El día del ataque A la casa De mis hijos Yo digo siempre Mis hijos Porque a los dos Los considero hijos Mi hijo estuvo ahí Hasta unos minutos Antes Hasta las Doce y cuarto Más o menos Y se retiró Para ir a Buenos Aires Justo cuando luego Se desata La El horror En la casa Porque tenían una Imprenta Oculta En la casa Para imprimir Evita Montonera Ese fue su crimen Imprimir Y me encontraba Con mi hijo En el campo Él estaba Clandestino Porque si lo encontraban Lo mataban Me quise morir Me quise dejar morir Y no quería comer Estaba en la cama Ahí Y de repente Habló una Amiga Y me dijo Que la nena Estaba viva Y que si quería yo Saber algo Que fuera Al otro día A tal lugar Donde su jefe Y ella Me iban a contar Así que fui Y era para decirme Que habían ido a hablar Con el Comisario De la comisaría Quinta Sertorio Que era amigo Del señor este Y Él les confirmó Que sí Que la nena Estaba viva Y que si yo La buscara La buscara Por la ropa No por nombre Ni nada Y después Fui a verlo Y eso Me sacó De la cama Me sacó Porque tenía que Buscar a Clara Nahí En realidad Me salvó Las madres De Plaza de Mayo Ya daban vuelta Yo no sabía Entonces Fui a la derecha De la cuadra Y le dije ¿Por qué no Trabajamos juntas? Y ella fue la que me dijo Hay más Hay más Abuelas Abuelas Y ahí decidimos Llamarlas Y Trabajar juntas De manera que No perdíamos el tiempo En hablar En estar quejándonos Solamente Trabajo Trabajo Y trabajo La que sabía Algo nuevo Lo contaba Y lo probábamos Y ver a una persona Escribir una carta Fuimos Yo siempre decía Parecíamos Hormigas En día de tormenta Pensábamos Que éramos Las locas Y Que pronto Íbamos a dejar De buscar Todos los amigos Nos insistían Que formáramos Una nueva asociación Porque toda La experiencia Adquirida No servía Para nada Tardaron Cinco años Y formamos La asociación Anaí La mariposa Representa El alma De los Guerreros Caídos Soltamos Globos Uno por cada año Que cumple Clara Anaí No sé por qué Pienso que Alguien Tomará la posta Y Cuando yo no esté Tomará mi lugar Y seguirá hablando Por ella Y para ella Y con ella Hasta que aparezca Música Gracias por ver el video